Hola amigos, que hay gusto saludarlos, les habla su amigo y servidor Daniel Marqués, para informarles que a partir del primer sábado de abril, estaremos en Telemundo Richmond, el horario 6 de la tarde, un paseo por nuestras tradiciones, culturas, bailes, comidas de todo Latinoamérica y México, recuerde, Conexión Latina, ahora en Telemundo Richmond, 6 de la tarde, todos los sábados, y como siempre les digo que, Conexión Latina es una buena razón para ver televisión.